¡Soy yo, concha! ¡Entro! Como en la descripción, porque también se ha filtrado la descripción y bueno, lo que sí os digo, voy a dar ahora mismo las fechas de cuando se va a ir publicando todo esto, ¿vale? Fechas filtradas, ¿vale? Y también especulación un poco mía a raíz de la fecha filtrada. Lo que se ha filtrado es que a partir del día 2 de noviembre se va a poder reservar el pack de expansión y luego sale el pack el 7 de diciembre, ¿de acuerdo? Y hasta el 18 de enero puedes obtener los objetos estos que siempre ponen de recompensa por comprar o reservar el pack antes de esa fecha, ¿vale? Con lo cual, si el día 2 de noviembre ya se puede reservar, el día 2 de noviembre es el jueves que viene, por lo tanto, lógicamente, seguramente saldrá el trailer el día 2 de noviembre, ¿vale? Y seguramente el martes de la misma semana, o sea, la semana que viene el martes, saldrá lo que es el teaser anunciando de manera oficial el lanzamiento del trailer para el jueves, ¿de acuerdo? Esto nos dejará con unas 5 semanas más o menos en las cuales pues irán saliendo que si un trailer de gameplay, que si lo que enchen y es mostrando como han hecho los solares que salen en el mundo y demás Y bueno, ahora ya sin más dilación, no me quiero enrollar mucho, vamos a pasar a ver lo que es la imagen del pack, ¿vale? Y esta es la imagen traducida del pack, que es los Sims 4 se alquila, pack de expansión, ¿de acuerdo? El mundo de entrada ya por el estilo que se ve y demás, tiene un estilo muy de Tailandia, ¿de acuerdo? Sobre todo por esta zonita de aquí, ¿vale? Y bueno, pues sinceramente por lo que estoy viendo yo que va a traer el pack y demás, me da la sensación que están haciendo un escapada en la nieve 2 O sea, el contenido que a lo mejor debería de haber estado, a lo mejor no, debería de haber estado en el pack de estaciones Lo juntaron con una temática así asiática y demás y fueron, pum, pack de expansión, ¿vale? Y aquí es un poco lo mismo, el contenido que debería haber venido también con Urbanitas o en una actualización de Urbanitas Que es la capacidad de poder tú crear edificios de apartamentos y tipo los Sims 2 Pues te lo venden aparte y para endulzártelo un poquito, darle ahí el toque agradable Pues esa vez lo han hecho con la cultura tailandesa, ¿vale? Y bueno, cositas que se ven en mi imagen, ¿de acuerdo? En esta imagen se ve a una niña que está jugando a la rayuela ¿Me quieres decir que el juego de la rayuela no podría haber venido en Creciendo Juntos para completar un poco ese pack? Y en este pack haber metido otra cosa distinta Digo yo, ¿eh? Digo yo, pero a lo mejor, claro Sonia, entonces hasta ahí no llegan, ¿verdad? No pueden, es una empresa muy chiquitita y no pueden hacer eso Luego simplemente se ve una chica que me han dicho que se parece a una chica muy famosa en Tailandia Puede ser, sí que se le da un aire, ¿vale? Pero bueno, eso no me interesa Se ve aquí un buzón de comunidad Que por cierto, este buzón de comunidad, ¿vale? Es un buzón de exterior ¿Y por qué lo sé? Pues porque está anclado al suelo Y está como en un interior, como estáis viendo Como en un portal interior Espero que hayan buzones de comunidad de pared, ¿de acuerdo? Porque es que este es de exterior Nos pongamos como nos pongamos No es que a lo mejor en algún mundo los buzones de exterior los pone interior No, ¿vale? Este, la pinta que tiene Es el típico buzón que se pone a las afueras de una urbanización o algo Para que el de correos no tenga que estar yendo casa por casa Y lo deje ahí las cartas, ¿vale? No sé, espero que haya más versiones Pero bueno, el no que menos importa, ¿vale? Y luego pues aquí vemos un sí Que parece que sea el arrendador, ¿vale? Y los inquilinos aquí pues hablando Básicamente no se ve mucho más en la foto Se ve del estilo un poco del pack y ya está Vamos a pasar a leer la descripción, ¿vale? Y la descripción corta es Acte con la propiedad del barrio La descripción larga es Aumenta al máximo la convivencia vecinal Por cierto, no lo he dicho Pero todo esto está filtrado por un hacker, ¿vale? Bueno, no descarto yo que sea hacker Pero qué curioso, siempre se filtran los packs Si no es por A es por B Decir una cosa importante El día 25 Yo grabé un vídeo, por cierto Que lo grabé por la mañana Diciendo que aún no teníamos noticias de nada Y ese vídeo es para Halloween Lo vais a ver en Halloween Y curiosamente el día 25 O sea, para mí ayer Sale Sale primero la filtración De que en Instant Gaming Está catalogado un pack de alquiler ¿Vale? En plan que ponía algo así de alquiler y tal Y estaba catalogado, ojo, para el 8 Era un poco raro el 8 de diciembre La salida Pero bueno Me cuadra más el 7 por ser jueves Y nada O sea Es que fue como Vale Y ahora quedo con el vídeo Es igual El vídeo se va a quedar así como lo he hecho Y ya está Porque es que ya lo tengo programado Así que nada Y luego Después de esa filtración Que muchos estaban Ay, pero por qué siempre filtra las cosas Los de la comunidad No se pueden destacar Ya se es en plan Cariño mío Que no la filtra la comunidad ¿Vale? Que la ha infiltrado Instant Gaming Y luego una persona ajena A la comunidad de los Sims Un hacker que Has hackeado las descripciones De lo que es el pack Así que Dejemos un poquito en paz a la comunidad ¿Vale? Que no todo es la comunidad Y también Dejemos esa falsa tontería ya De Ay, es que me molestan las filtraciones Porque no sé qué Porque no sé más Porque luego Cuando hay un periodo de sequía Somos los primeros en decir A ver que venga ya lo que sea Filtración lo que sea Necesito contenido nuevo ¿Por qué? Porque el juego no nos llena ¿Por qué? Porque el juego está incompleto ¿Por qué? Porque el juego tiene bugs ¿Por qué? Porque no hacen lo que tendrían que hacer ¿Vale? Y buscamos desesperadamente Algo nuevo Aunque sean migajas Que nos rellene Gameplay Aunque sean dos o tres horas Después de haber pagado 40 euros Vale Después de este Pequeño inciso Voy a continuar leyendo Porque es que De verdad Podría tirarme hablando De todo eso mucho tiempo Pero no Lo vamos a dejar por ahí Lo he dicho Vamos a ver Aumenta al máximo La convivencia vecinal Y disfruta de solares multifamiliares Como parte inquilina O propietaria En los Sims 4 Se alquila Pack de expansión Adquiere y gestiona Varios complejos De alquileres residencial Importante Primero ya te están contando De que vamos a poder hacer solares Con varias familias ¿Vale? Multifamiliares Y luego que puedes Adquirir y gestionar Varios complejos O sea De alquileres residencial O mudarte A una casa En la que estarás más cerca Que nunca De las unidades domésticas Tiene pinta de que vas a poder Comprar varias residencias Eso es algo que comentaba En el vídeo que os he dicho De Halloween Que me gustaría Que me hicisteis Compras en varias casas Lo que no me queda muy claro Es que te lo vas a poder Comprar varias residencias De alquiler O también residencias normales O residencias encantadas Las vas a poder comprar Y tener como distintas casas ¿Vale? Para que tu 100.000 Millonario Pueda tener una masión En cada mundo Por ejemplo ¿Vale? No lo tengo claro Habría que verlo Espero que sea así Que tú puedas Obviar la parte De alquilar Una casa Un apartamento Lo que sea Y tú simplemente Quieras que tu sin Compre casas Para tenerlas Para Esta semana Vive en el San Misuno Esta semana Vive en el San Seguo Esta semana Vive en el Sol del Valley A eso me refiero ¿Vale? Veremos a ver qué tal Dice Situación ideal Para fisgonear El tema de Poder mudarse Cerca de los vecinos Desde las comidas Vecinales Hasta los desahucios O sea Van a haber desahucios Me parece un tema Heavy ¿Vale? Me parece un tema Heavy Que vayan a tocar El tema desahucios Pero a ver cómo lo hacen Luego No meten ladrones Porque A la gente Les roban Y eso genera traumas No sé qué La excusa que pusieron Barata La verdad Los desahucios Yo creo que es un poco Más traumático Porque en un robot Te han robado Vienes En plan Yo que sé La tele Con el ordenador Y tal Pero un desahucio Te dejan sin casa ¿Vale? Te ves en la calle Así que no sé Que es más traumático Pero bueno Vamos a seguir Descubre un nuevo Y delicioso mundo Con mucho que hacer Compralo ya Para obtener Objetos de bonificación Bla 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 ¿Vale? Y después Como características Principales del pack A mí el hecho De que mencionen El contenido digital Comida callejera Que es lo de los Tres objetos Que te dan Como una característica Del pack Me parece una tomadura De pelo Para mí esto No es nada Son tres objetos Básicamente Dice Llévate a casa El sabor Del mercado Nocturno Con un carrito De barbacoa Una sombrilla Y una cesta De fruta Realizando tu pedido Del 2 de noviembre ¿Ves? Esta es la fruta Que os he comentado antes Al 18 de enero ¿De acuerdo? Dice Esto ya sé Que es característica Nueva ¿De acuerdo? Un nuevo tipo Tipo de solar ¿Vale? Los nuevos complejos De alquiler residencial Te permiten cultivar Tu creatividad Con viviendas multifamiliares Alquila una suite En el sótano Crea un duplex Para mantener cerca A dos familias O construye apartamentos ¿Vale? Mucho texto Para decir Que es un tipo De solar Pues esto Con que hubieran dicho Los nuevos complejos De alquiler residencial Te permite Cultivar tu creatividad Con viviendas multifamiliares Suficiente ¿Vale? Luego Van a meter Como una característica Nueva Que no hemos tenido antes El poder gestionar Una propiedad De inmuebles De alquiler ¿Vale? Es decir Que la idea De este tipo De solar Viene de los SIN2 Es el tipo De apartamentos Que había en los SIN2 Pero tú No los podías Gestionar Como propietario De ese De ese bloque De apartamentos ¿Vale? Aquí lo han mejorado Un poquito más Menos mal Aleluya O eso parece Veremos a ver Como funciona ¿Vale? Y dice La parte propietaria Puede convivir Con la inquilina Y realizar La gestión In situ O vivir En una residencia Aparte Y generar ingresos Con sus distintas Inversiones Inmobiliarias Pero ojo Si las valoraciones De sus unidades Residenciales No se mantienen Altas Podría enfrentarse A una rebelión Una rebelión Inquilina Esto pinta bien Pinta que va a ser Divertido Y salseante La verdad Que me mola El hecho De que puedas Tanto vivir De alquiler O convertirte En el propietario De Del complejo Ese De viviendas Y alquilarlas Tú Eso me mola Bastante Y también El poder Tú vivir En ese bloque O irte A otra casa Y vivir En otra casa Eso mola Bastante Y me recuerda Un poquito A lo que yo He hecho en falta Por ejemplo En escapada Gourmet Que es el hecho De vale Yo puedo ser Propietario De un restaurante Pero no puedo Ser el cocinero De un restaurante De otro O de mi propio Restaurante O el camarero Vale Me fallo un poquillo Vale El Merfier Escapada Gourmet Esto parece Que lo hayan Enfocado Bien Veremos a ver Ya cuando venga El trailer Por cierto Seguro que haremos Directo Para ver El trailer En condiciones Y demás Así que El jueves que viene No es nada Firme Ni nada Claro Esto es todo Especulación Es una filtración Hay que cogerla Con pinzas Que si La jueves que viene Habrá directo Para ver El trailer De lanzamiento Vale Luego Máxima cercanía La proximidad Puede crear armonía O drama Las personas Residentes En complejos De alquiler Residencial Se verán En vueltas Sin remedio En las unas En las vidas De las otras Vamos El Aquilo que viva De toda la vida Puede ser Veremos a ver Que tal Se relacionarán En las comidas Vecinales Se encontrarán En el jardín U otras zonas Comunes Y tendrán Muchas oportunidades De descubrir Los secretos Del resto Espiando Sus conversaciones Fisgoneando O hasta Cometiendo Allanamiento Esto de Cometiendo Allanamiento Me recuerda Un montón A lo de los ladrones Espero que Como características De la actualización Previa Metan Los ladrones Bueno Voy a decir Lo que yo espero Para la actualización Previa A este pack Una Los ladrones Creo que Es un pack Donde más pegaría Porque Si no En que otro pack Podrían pegar los ladrones En un pack de hoteles Un poco raro En un pack de hadas No pegan nada En un pack de coches Si no tienen la característica De robar coches No debería Tampoco mucho sentido No sé Yo creo que En este pack Vale Que está centrado En viviendas Es donde más sentido Tiene meter ladrones Vale Luego Vamos a hacer Edificios de apartamentos Si no tenemos ascensores Funcionales Hazme el favor Hazme ascensores Funcionales Y ya como complemento Si quieres No estaría nada más Escaleras de caracol Pero eso Supongo que lo dejarán A lo mejor Para un pack de hadas Que Yo creo que Le pegaría En un pack de hadas Meter las escaleras De caracol Vale Así que Lo he dicho Para este pack Si o si Tendrían que venir En la actualización Previa Ascensores Funcionales De verdad Como teníamos En los Sin 2 Y como teníamos En los Sin 3 Y luego Un tema importante Que poca gente Destaca Pero es que Ya está bien Solo tener 4 alturas Superiores De construcción Y 4 alturas De sótano Vale Creo que ya va siendo Hora de mínimo Tener 6 alturas Superiores De construcción O 5 Como teníamos En los Sin 2 O en los Sin 3 Que podíamos construir 5 alturas Para arriba De edificio Vale Mínimo Mínimo Vale Mi ideal serían 8 Vale Mi ideal serían 8 Y ya un poquito más Pues hasta 10 Pero ya más Lo veo demasiado exagerado Pero si Por lo menos 6 o 5 Necesito Mínimo 5 Mínimo 5 Alturas de construcción Y eso no costaría tanto Porque es una limitante Que ellos han marcado Vale Quitan esa limitante Y arreglan A lo mejor Un pequeño Fallito Que a lo mejor Tengan En tema De las alturas Y ya está Vale O sea Esas 3 cosas Tendrían que venir En la actualización previa Vale Y tengamos en cuenta Que es una actualización previa Que tendría que ser grande Ya que es un pack de expansión Y tendría que ser grande No como La actualización previa Al pack de caballos Que lo más llamativo Que introdujo Fue el pintar el techo Nada más Un poco ridículo La verdad Es una actualización previa Que era muy de contenido No digo nada Vale Y luego Lo último Que nos mencionas En esta descripción Voy a volver a la descripción Perdona Es el tema De bullicio y belleza Nos habla un poco De cómo va a ser el mundo Explora un nuevo mundo Repleto de posibilidades Visita el jardín botánico Deja una ofrenda En la casa de los espíritus Y descubre un santuario animal He visto gente Emocionada Con el santuario animal Controlaros Vale Controlaros Con la emoción No penséis que vais a ver elefantes No penséis que vais a ver animalitos Lo que vais a ver seguramente Es un edificio madriguera Que vuestros sim van a entrar Os van a salir seguramente Cuadros de diálogo A lo mejor alguna opción De decir que sí O decir que no Y cuando vuestro sim salga Saldrá con un moodle De animales Fantásticos O algo así No sé qué Alguna cosa del estilo Vale O sea No os No os fíéis No os va a venir Con animales O sea Olvidémonos por ahí Vale Y después Dice Uno de los lugares Más emblemáticos De Tomarang No Tomarang Vale Ese es el nombre del mundo Vale Es el mercado nocturno Donde descubrirás comidas nuevas Y objetos únicos Vale Tiene pinta de que es un poco Como un mercadillo Esa más uno Vale Y ya está Lo único que con nuevos objetos Básicamente Pues ya No hay gran cosa Que digamos Sinceramente Como paz de expansión Me parece escaso Porque se enfoca muy Muy En el tema De alquiler de pisos Al final de cuentas Las mecánicas Que sacan aquí Son todo Alquiler de pisos Está bien desarrollado Parece a priori Por la descripción En plan de que tú Puedes tener Vivir de alquiler En un piso así O lo puedes comprar En fin Y poner en alquiler Me genera dudas En el tema de Si tú vas a poder comprar Más propiedades Y demás No lo sé También decir Que yo creo Que la característica De poder comprar Más de una propiedad Tendría que ser Juego base Pero bueno Si la meten en el pack Pero a cambio Me meten en el juego base Los ladrones Los ascensores Y desbloquearme A alturas de construcción Lo puedo llegar a pasar ¿Vale? Y sí que Entre las dos cosas Aunque sé que una cosa Es actualización y tal Sí que a lo mejor Podría sentir un poco Más completo La experiencia De la expansión Del nuevo contenido Que van a sacar ¿Por 40 euros Merece la pena? No lo sé Habría que ver Habría que ver Qué cantidad de objetos Qué cantidad de objetos Con nuevo gameplay Incorporan Habría que ver Ciertas cosas A ver si hay más Gameplay Aparte de lo mencionado Que sea novedoso Que no sea Como lo que he dicho Del mercadillo ese Que sea como un reciclaje De lo que hay En Samishuno No lo sé Habría que ver Qué tal Esto es todo ¿Vale? Esto es todo Por el vídeo de hoy No hay más De momento filtrado No sé si tendrán Capturas O lo que sea De todas formas Yo cualquier filtración Que haya A partir de ahora Pues seguro Sí o sí Lo vais a tener En mi twitter Y lo vais a poder ver Desde ahí Así que Si no me seguís En twitter Yo os invito a que me sigáis ¿Vale? Bueno twitter O ahora en llamado X En fin De verdad Es que algunos Tela Y poquito más Veremos a ver Veremos a ver Cómo se van Desarrollando Los acontecimientos Si este pack Está bien desarrollado Para ser un pack De expansión O le pasa Como a los dos packs De expansiones anteriores Porque si Para mi Los dos packs De expansiones anteriores No llegan a ser Packs de expansiones El de caballos Es uno de contenido Clarísimamente Y el de creciendo juntos Se queda A las puertas De ser una expansión Pero le faltan cosas Le faltan muchos objetos De gameplay Con nuevo juego Como por ejemplo La rayola Que ahora va a venir aquí En fin Veremos Veremos Y yo ya por aquí Me despido Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Si es así Compartir Darle like Seguirme Vale Para saber tanto de todo Y como siempre digo Tenéis abajo En la descripción Mis otras redes sociales Y nos vemos En un próximo vídeo directo Adiós ¡Suscríbete al canal!